Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Ya damos inicio a nuestra mesa redonda que hoy pretende actualizar al país en torno a cómo marcha la bancarización. Bueno, para eso hemos traído de vuelta a una de las personas que más habla del tema, tanto en este espacio como lo ha hecho incluso recientemente en el posca del presidente desde la presidencia. Y bueno, es Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, quien tiene a su cargo, digo, es así, ¿no? Sí, sí, sí. A su cargo este proceso, por lo menos es quien lleva las riendas del proceso. Y Nalvis Smith-Luben, que es viceministra del Ministerio de Comercio Interior, que es un ministerio también muy involucrado en el proceso de la bancarización, y se incorpora a Mario Hernández Pastrana, director general de Informática del Ministerio de Comunicaciones, que tiene tanta responsabilidad en que podamos resolver que la bancarización se convierta en parte del decisivo proceso de informatización de la sociedad y acelere todos los demás procesos porque lo jala, indudablemente. Así que ya damos inicio a nuestra mesa redonda, como siempre, empezando por la noticia del día, luego entramos en materia. Bueno, creo que también se hablará de la bancarización, pero es la realización del octavo pleno del Comité Central del Partido, que sesiona hoy viernes y mañana sábado, sesionará también, cabezado por su primer secretario, el presidente Miguel Díaz Canel, y conducido por el miembro del buro político y secretario de organización, Roberto Morales Ojeda. En este, su octavo encuentro, después del último Congreso del Partido, que se celebró en abril del 2021, los miembros del órgano partidista analizan el cumplimiento de los acuerdos del pleno anterior y van a recibir, o recibieron hoy, una rendición de cuentas del trabajo del buro político. Van a evaluar, entre otros temas, o están evaluando hoy ya el estado de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir las distorsiones e impulsar o reimpulsar la economía durante el primer semestre, los resultados en la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria. De acuerdo con una publicación del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta de X, serán tratados asimismo el impacto del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en los sectores socioeconómicos más importantes y de mayor trascendencia para nuestro pueblo, y los debates incluirán además las acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Bueno, ustedes tendrán más detalles seguramente en los reportes de la Televisión Cubana, en el noticiero de las 8 y en los demás espacios informativos y también en las redes sociales. Nosotros ya entramos en el tema de hoy, ¿cómo marcha la bancarización? Y entonces, como el que más sabe de esta mesa, como marcha la bancarización, comienzo con él. Con marcha la bancarización, voy a tomar como punto de partida el podcast con el presidente, donde ustedes hablaban de que marcha, pero podría marchar mejor. Bueno, Lynn, buenas tardes a todos los televidentes, radiovivientes, y muchas gracias por tenernos presentes para estar informando a nuestro pueblo sobre el estado en que avanza esta importante tarea. Nosotros, como bueno, estuvimos en el pasado posca con el presidente y un poco analizamos las principales problemáticas que se habían identificado a lo largo de estos nueve meses de implementación de la resolución 111. Y es necesario volver del inicio, ¿no? O sea, qué cosa es la bancarización, por qué la bancarización, y un poco fijar algunos conceptos iniciales para entrar en el debate y actualizar un poco. La bancarización de operaciones, como lo hemos llamado en nuestro país, es un proceso... Sí, porque tiene apellido. Exacto, le hemos puesto un apellido y un poco la traemos a la realidad cubana. O sea, la bancarización es un proceso que en cualquier parte del mundo es un término conceptual que se basa en el funcionamiento y en el uso, acceso y uso de los servicios financieros que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes. Por lo tanto, nosotros aquí, un principio generalizado que es el acceso, o sea, hoy tenemos más de 14 millones de tarjetas, por lo tanto, el acceso no era tan complicado en esta etapa, como sí el uso de esas tarjetas o esas cuentas bancarias en la realización de operaciones. Por eso vamos a bancarización de operaciones. Sí, yo decía el apellido porque para mí también en algún momento se suscitó la duda. Si una vez que yo tengo cuentas en el banco, antes de que existiera todo el proceso de informatización, yo estaba bancarizando mi dinero cuando tengo cuentas. Entonces, esta bancarización ya es insertarse en el proceso de informatización de la sociedad. Por supuesto, y un poco también modernizar el sistema bancario, o sea, utilizar los canales electrónicos de pago, que es sobre la base que se sustenta, este proceso es un paso de avance en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de la banca cubana, y también en las posibilidades que se le ofrecen a cada uno de los usuarios. Por eso, desde todo punto de vista, cuando hablamos del uso, o sea, que ya estamos hablando de que se use tanto una tarjeta como una aplicación que está en el móvil, o una aplicación que está en internet, es la posibilidad que tienen los usuarios desde el punto de vista remoto, de utilizar los servicios financieros sin recorrer a una oficina bancaria, sin recurrir a un caballero automático, o sea, utilizar esa posibilidad de la distancia. Y es ahí donde la bancarización de operaciones, un proceso que también hemos explicado, que no es nuevo, o sea, esto ha tenido un recorrido a lo largo de los años, pero también la necesidad que teníamos el año pasado de acelerar ese proceso. Y ahí es donde, en el mes de agosto, esta resolución 111 viene con un grupo de premisas que se basaba en la creación de condiciones, o sea, aún cuando habíamos tenido un largo camino recorrido, todavía no teníamos todas las condiciones en todas las localidades para que funcionara a plenitud este proceso de pago digital, ya llevándolo a un término un poco más de la población, el pago digital. Y, por supuesto, también estaba en la posibilidad de que el usuario pueda, y es un principio básico de este proceso, que el usuario sea quien decida el medio de pago utilizar. O sea, que no sea el comercio quien decida cómo debe pagarle la persona, sino que sea la persona quien decide con el medio. Por lo tanto, este es un proceso, como hemos explicado, un proceso necesario, un proceso estratégico, también dentro del contexto económico que vive el país hoy, y la necesidad también de reimpulsar el análisis que se está haciendo también, que está explicado, en todo lo que tiene que ver con la economía. Y es un proceso transversal en toda la economía, y que, por supuesto, es necesario. Ahí tenemos que ver, desde un punto de vista también, cuando se crearon las premisas, que este era un proceso que tenía que crear mejoras a todo el proceso que hoy tenía, lo que la población se enfrenta principalmente con el mercado minorista, sea con un comercio o con un establecimiento. Y ahí es donde están los beneficios, ¿no? Que vienen beneficios que se expresan desde las personas que acceden a un comercio, a un servicio, y que tienen que pagar por ello. El establecimiento que ofrece esos productos o esos servicios, y también, por supuesto, el país desde el punto de vista económico, para cerrar el ciclo. En el caso de las personas, por supuesto, el primero que da destiempo, el segundo ahorro, e incluso un ahorro en coste, con algo que también es uno de los aspectos que más hemos visto y que más hemos estado interactuando con la población, que todavía existen algunas dudas, y es relacionado con la bonificación. La bonificación, que tampoco es un proceso también que hemos adaptado a las condiciones en nuestro país, pero es algo que también se utiliza internacionalmente. No es nada más que un incentivo financiero, o sea, porque es un descuento que hace el banco a la factura que usted alcede, es un incentivo para que se hagan más pagos digitales. Y cuando digo un incentivo, va a ser más pagos digitales, entonces los bancos analizan en cuáles comercios se requieren incentivar, en cuáles comercios se utiliza más el dinero que efectivo, en cuáles comercios se pueden utilizar más los pagos digitales o la propia tarjeta, y a partir de ahí hacen los incentivos. Y ahí estamos haciendo una fuerte campaña, en el caso de las bodegas, en el caso de los mercados agropecuarios. O sea, son una serie de comercios donde hoy se incentivan, hay otros lugares donde no tenemos que incentivarlos. Hay lugares donde hoy el pago es obligatorio por canales electrónicos de pago, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el sector turístico. Entonces, en esos lugares no es necesario bonificarlo porque ya existe el pago. O sea, el objetivo de la bonificación es incentivar el pago electrónico. Y hacia eso los bancos, bueno, incurren en costos, por supuesto los pueden asumir a partir de hacer una transacción que sea menos costosa que lo que puede ser al banco con el efectivo. Y a partir de ese análisis financiero es que los bancos pueden ofrecer estas bonificaciones que hoy se han mantenido desde el mes de agosto para el pago de los servicios en un 6%. O sea, discúlpenme, para el pago de los productos en un 6%. Cuando hablamos de pago de productos estamos hablando de compra de bienes. En este caso, los servicios también, los servicios tienen la particularidad, por ejemplo, los servicios... Electricidad. La electricidad, los servicios normalmente, las bonificaciones quienes las dan son los proveedores de los servicios. Por ejemplo, Etexa ofrece una bonificación del 10%. Cuando se paga por transfer móvil, una bonificación del 5% cuando se hace por en zona. En el caso del pago de electricidad, la Unión Eléctrica ofrece una bonificación del 3%. Y además eso, cuando se hace por en zona, por la plataforma en zona, la institución financiera REXA le agrega un 1%. O sea, tienes un 4% de bonificación, que es un descuento que se le hace a la factura que está, y es un costo que asumen cada una de estas, o sea, las instituciones financieras o las entidades prestadoras de servicios. Y esa es la bonificación, o sea, lo que conocemos realmente como la bonificación, que por supuesto las personas lo que ven es un descuento en el costo a la hora de acceder a ese producto y servicio. Yo me pregunto si estarán tomando en consideración eso, ¿no? Porque también la bonificación viene al comprar, como decía usted, en los mercados. Claro, si yo pago a un QR de una cuenta fiscal, tengo bonificación, pero si pago a una cuenta personal, es una transferencia y ya no lleva bonificación. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a llegar ahí porque también es un tema que a partir del podcast ha suscitado un intercambio que, bueno, también lo estimábamos, estaba previsto, y la intención en el podcast también tenía marcar específicamente el uso de las tarjetas de las personas naturales, pero aquí vamos a explicar más sobre el tema QR. Pero no quisiera irme sin hablar también de los beneficios. O sea, un beneficio que tiene hoy un comercio, primero que nada, es trazabilidad, es disminución de costes, el efectivo tiene costes. No es tangible porque no está en el estado financiero de ninguna institución, pero es un coste, almacenarlo, transportarlo, llevarlo. Tiene más rápido el dinero en banco, o sea, porque si usted tiene dinero hoy y después tiene que depositarlo en banco, eso lleva también un proceso logístico que es complejo, es costoso, por lo tanto tiene más rápido. A que sí, tenemos que seguir trabajando en incentivos hacia los establecimientos para que también puedan tener otras facilidades desde el punto de vista de que se utilicen más los pagos digitales y el aspecto que se están trabajando y que próximamente también se estarán analizando y se estarán informando cuando estén todas las condiciones creadas. Y un aspecto muy importante como país. O sea, si nosotros comparamos hoy los costos que se tienen desde el punto de vista de fabricación, almacenaje, transportación, custodia, del efectivo comparado con los pagos digitales, no tiene nada que ver. O sea, si lo vemos como país, es un aspecto muy importante en el cual debemos proteger y debemos tratar de minimizar los costos a partir de transacciones electrónicas con las posibilidades incluso que hoy tenemos. Que también es un tema que se refiere a Mario, pero cuando hemos hecho esta propuesta y cuando estamos analizando, es a partir de las condiciones que tenemos. Yo voy a hacer un ejemplito muy rápido para que se me entienda lo que quiero decir. Vamos a hacernos idea que estamos en una calle comercial, tenemos un cajero automático en un lugar y tenemos un establecimiento a 30 metros de ese cajero automático. Ese cajero automático es abastecido por la empresa especializada Sexa, es un transporte que viene con dinero efectivo, se carga el cajero automático en ese momento. La persona va, extrae ese efectivo de ese cajero automático, se retira, segundo paso, va a ese establecimiento, compra el producto e entrega el efectivo, tercer paso, y después al final del día viene la empresa especializada, o al final del día, depende de cómo tenga la contratación, puede ser dentro de dos o tres días, recoge ese efectivo y se lo lleva para el banco. O sea, estamos viendo ese ciclo efectivo para realizar una compra. Si quitamos el efectivo y solamente hablamos de una transacción electrónica, la persona solamente llega a donde está el comercio, ya sea con la tarjeta o con el móvil, con las aplicaciones que hoy tenemos, que eso nos da también un nivel de soberanía bastante importante, hacemos la ejecución del pago y es mucho más sencillo que todo el proceso que he explicado de los cuatro pasos, que lleva a costos de combustible, que lleva a tiempo, que lleva a custodia, que lleva a un grupo de costos que hoy se asimilan por el país, se asimilan por los bancos, se asimilan por las entidades. Pero que en el mundo ya no funciona. Y que en el mundo no funciona. Bueno, y repito, que siempre lo hemos explicado y me gustaría dejarlo claro, el efectivo no se elimina, el efectivo sigue siendo un medio de pago. Este proceso de bancarización lo que va es a disminuir su uso en contraprestación de elevar el uso de los canales de pago digital. Entonces, son aspectos muy importantes sobre los cuales se basa este proceso de bancarización y por eso bancarización de operaciones. Una operación no es necesario extraer dinero de efectivo, sino vamos a hacerlo directamente, ya sea por las tarjetas donde haya terminales de punto de venta, o sea, lo normalmente conocido como POS, o vamos a realizarlo a través de las aplicaciones que hoy tenemos, a partir de lo que le hemos llamado el código QR, que más adelante le vamos a explicar un poco más de detalle sobre el tema. Entonces, como estamos viendo, este proceso también ha analizado cómo podemos ir llevando incentivos y cómo podemos ir creciendo con los beneficios que ofrece todo el proceso a todos los actores que participan de forma activa en el proceso. Y es hacia ahí a donde hemos seguido trabajando, estamos actualizando, como usted explicaba, y fuimos un poco más extensivos en el POSCA sobre aspectos que hemos identificado y sobre los cuales se pueden trabajar. Existen reservas, existen, hemos identificado también que la integralidad en el proceso, por eso estamos aquí también, un poco de los aspectos que ya hemos venido trabajando y que se explicarán también en esta mesa, y de ese seguimiento, y sobre todo también de la opinión del pueblo. O sea, hoy hay muchas variables hoy que están en la opinión del pueblo, pero hay una variable que está en la opinión del pueblo, que el pueblo nos está pidiendo, que ven este proceso como un proceso necesario, que una gran parte del pueblo lo ve como un proceso necesario, y lo que nos está pidiendo es que actuemos con más facilidad, que podamos hacer más cosas como Estado y como gobierno, que incentivemos los pagos electrónicos. Hay un grupo de personas que quieren pagar hoy por los pagos electrónicos. Yo le propongo ir a una provincia a ver cómo está funcionando la bancarización. No sé qué provincia me tendrán lista allá. Habíamos pedido una serie de trabajos. Santiago de Cuba, vamos a Santiago de Cuba, me encanta, aunque sea a través de la televisión, llegar hasta Santiago de Cuba, heroica siempre adelante. La política de bancarización y digitalización de la sociedad cubana se desarrolla paulatinamente desde hace algunos años. En Santiago de Cuba, empresas e instituciones toman medidas en respaldo a la informatización. El grupo empresarial de logística del Ministerio de Agricultura, GELMA, y el BPA, Banco Popular de Ahorro, tiene una alianza estratégica, la cual nos ha permitido el cumplimiento del control interno de los subsistemas caja-banco, ya que se organizan las operaciones financieras de ingreso y pago. Se ha eliminado el traslado de efectivo por los depósitos de en banco, así como la necesidad de transporte para su movimiento. A partir del 16 de abril del año en curso, se inauguró en nuestra empresa la caja extra, logrando un funcionamiento estable. Se han atendido ya 172 clientes para un ingreso de 525.451 pesos, logrando la empresa un ingreso extra, es decir, un ingreso financiero de 10.509 pesos, algo que nos beneficia. Pagos digitales, así como el servicio de caja extra, son empleados en establecimientos santiagueros. Nuestra unidad, tanto en esta como en la de garzónica, que pertenece a la UB de nosotros, la chocolatería, nosotros prestamos el servicio de caja extra y de en zona, los pagos por comercio electrónico de en zona. Estos pagos los realizamos a diario, igual que la caja extra, se realizan en dependencia de la disponibilidad de ventas y de efectivos que tengamos en la unidad. Los pagos en en zona sí son en todo momento del día, mientras se está prestando el servicio en la unidad. Hasta el momento, en lo que va de año, tenemos aproximadamente 7 millones de pesos entre caja extra y pagos en en zona. Prestamos servicio a la población, es decir, a los jubilados, que tenemos una mayoría que se acercan a la unidad y hacen sus extracciones de su pago de jubilado. Este servicio se está dando en horarios de la tarde según el monto de efectivos recaudados. O sea, según el dinero que recaudamos en el día, es el servicio que prestamos a partir de las 2 y media de la tarde. El servicio se presta con un monto mínimo de 500 pesos y hasta 5 mil pesos. Conocemos la situación que hay hoy en día con el efectivo. Pasamos cierto trabajo en función de obtener un efectivo en los bancos, en los cajeros. Nos enteramos que acá esta unidad prestaba ese servicio. Nos dirigimos acá y ciertamente le veo una gran comodidad y efectividad, en primer lugar, porque es un lugar cómodo, seguro, para poder realizar este tipo de servicio. Santiago de Cuba busca remontarse en la carrera por la bancarización para impulsar las bondades del comercio electrónico. Raimila y Jennifer Sebreco Cuenca, especial para la Mesa Redonda. Bueno, pues estamos viendo. ¿Entramos en la bonificación? No, vamos a entrar en el código QR. El QR, lo que yo le preguntaba. Ahí vamos. Ahí vamos. O sea, nosotros en el podcast llevamos, y aquí también lo tenemos, o sea, traemos los ejemplos del código QR. Y es uno de los temas que después hemos estado debatiendo a través de las redes sociales, sobre todo con algunas preguntas que nos hacen los usuarios. O sea, volvemos al principio, ¿no? Código QR es una representación gráfica de una información de texto que usted tenga. Por lo tanto, usted puede tener un código QR de lo que usted entienda que pueda ser. Esto tampoco es algo que se utiliza mucho en la industria de pago. Lo hemos también traído a nuestras necesidades. Y hoy ambas plataformas, tanto TransferMovil como Benzona, dan la posibilidad de emitir unos códigos QR. Ahora bien, ¿qué código QR? Y aquí hablamos, cuando llevamos también hablamos código correcto y código incorrecto. O sea, estamos hablando de código. Nosotros tenemos que impulsar el pago digital. Y ahí está la gran diferencia. Ahí tenemos en pantalla los códigos QR. Nosotros tenemos que llegar el pago digital, el pago en línea, que es como lo conocemos, que es el pago a partir del cual usted le paga un comercio por la compra de bienes y servicios, se le debita en su cuenta y, bueno, posteriormente se le paga el comercio. En este caso, cuando usted lo realiza por un pago en línea, primero que nada, tiene la bonificación en el caso de los comercios que va a aplicar la bonificación. Segundo, hay una trazabilidad más detallada con el código de comercio que se envía, con todos los aspectos que están, que para los bancos es muy importante toda esa trazabilidad. Y para los comercios también, porque, bueno, son operaciones que se realizan por sus compras y sus cuentas. De utilizar el otro código que está asociado siempre a una cuenta bancaria, esto sería una transferencia entre una cuenta y otra cuenta. Y fíjense, no le he puesto apellido todavía, entre una cuenta y otra cuenta. Nosotros en el podcast hablamos de lo que sí está haciendo una irregularidad, y es de los temas que analizamos, es una irregularidad cuando usted tiene un código QR apuntando una cuenta de personas naturales en un establecimiento. Ya sea un trabajador por cuenta propia, ya sea una MIMI, o ya sea incluso una empresa estatal, o sea, estamos hablando de todos los actores económicos. Eso es una violación, o sea, porque las cuentas personales no se deben utilizar para operaciones comerciales. Y, bueno, ahí lo hemos explicado y se viene trabajando también con los clientes que se han detectado que están utilizando esta inflexión. Ahora, nos decía también, pero yo puedo tener un código QR asociado a mi cuenta bancaria fiscal. Y la respuesta es sí, usted lo puede tener. ¿Y usted puede hacer un cobro? Sí, lo puede hacer un cobro. Pero no es la intención hacia dónde va el proceso de bancarización, no es incluso la intención cuando se manejó llevar a esta gradualidad a cada uno de los comercios, por lo que habíamos explicado. O sea, primero que nada, por la trazabilidad que nos da un pago de un comercio, por la posibilidad de tenerlo asociado directamente a la plataforma, y también por la posibilidad de hacer determinadas operaciones cuando usted hace un pago. Hoy es la bonificación, mañana puede ser otro tipo de aspectos cuando usted tiene una transacción específica para una relación. Y ahí están las dos relaciones entre pago y transferencia. O sea, el pago, usted está dando un contravalor, o sea, está dando un efectivo, está poniendo una tarjeta, está haciéndolo con un pago, o sea, con una aplicación digital, por una compra de bienes y servicios. Y una transferencia bancaria es un movimiento de fondos entre dos cuentas bancarias. Por lo tanto, no se refleja el pago, no se refleja una serie de indicadores que son necesarios en el manejo de los bancos, en el manejo de la economía, y no es lo que debe suceder. Ahí, bueno, también la compañera Inábi después le explicará de las experiencias que se han encontrado. Y, bueno, estamos trabajando también con los clientes. Es un proceso, también Mario se referirá a todo lo que hemos venido avanzando, todo lo que se va a avanzar. Pero realmente, cuando nosotros decimos que es el correcto, porque está asociado a un pago en línea, un comercio reconocido por la plataforma, más allá de que usted tenga la plataforma y que usted le ponga sus cuentas bancarias, como hoy sucede normalmente. Entonces, esa es la gran diferencia entre los códigos QR y hacia lo cual estamos apostando desde el punto de vista de la utilización. Si yo uso la transferencia, no tengo bonificación. No tiene bonificación. Ahora, yo recuerdo la primera mesa que hicimos usted y yo sobre este tema, y se hablaba de por qué no bonificar al que vende. No, no es el objetivo. Ya le he explicado, o sea, estábamos hablando ahorita de los beneficios. Nosotros estamos incentivando en este caso a las personas, al comprador, o sea, para que exija su derecho, para que exija su posibilidad. También los compradores tendrán sus posibilidades, o sea, también hoy tiene sus beneficios, y sobre los cuales también he explicado ahorita que también se están haciendo determinados análisis, buscamos también cómo se pueden incentivar. O sea, nosotros consideramos que todos los que participan hoy activamente en el proceso deben ser beneficiados por el proceso. Y a partir de ahí también hemos tenido esa retroalimentación. Usted me explicaba por qué no lo bonificaban. Bueno, también se hace análisis. Todavía están en una etapa todavía no incipiente, pero sí de bastante complejidad desde el punto de vista de qué incentivos se le pueden dar a los comercios. Pero sí consideramos que hay algunos que se pueden traer, y no solo son incentivos financieros, pueden ser incentivos también de acortar los tiempos y los plazos en las acreditaciones. O sea, son un grupo de acciones que se están analizando y que se están estudiando, que son parte de este proceso ahora, de esta etapa, disculpen, no del proceso, de esta etapa que nos encontramos a partir de la experiencia que hemos acumulado en estos nueve meses. Déjeme decirle algo. Yo normalmente estoy hablando ya como clienta cuando pago en línea la electricidad, el agua, etc., y veo que me han descontado. Es decir, esto es lo que usted debe y esto es lo que usted paga. Y ya veo la bonificación. Pero no la exijo como cliente habitualmente. Es decir, uno no tiende a preocuparse por eso. ¿Qué análisis? Digo, a lo mejor soy yo. Pero pregunto por eso. ¿Ustedes han visto si realmente la gente reclama su derecho a recibirla? Sí, sí. Lo reclamo bastante. Y no estamos exentos de errores. O sea, le tengo que plantear aquí. No estamos exentos de errores. O sea, esto lleva una codificación de ese comercio acertada, ¿no? Desde ese punto de vista. Y hay lugares que nos han reclamado, han tenido la razón el cliente. Hay lugares que nos han reclamado y no han tenido la razón. O sea, porque son comercios, como ahorita explicaba, que por sus características en los bancos no lo incentivan porque no es el objetivo y no es de los comercios donde hoy nosotros vemos que hay un nicho que se puede incrementar los pagos de Italia hacia ahí, es hacia donde va. Por sí, las personas sí reclaman. Y si hemos tenido incluso por el número único, lo voy a repetir, pero lo voy a repetir al final, 800, 22, 622. Y hemos tenido también muchas personas que nos están reclamando el 100%. Sí, pero yo digo, ellos están claros de que pierden la bonificación si en lugar de un pago en línea hacen una transferencia. Lo tendrán claro. Yo, bueno, hemos venido insistiendo en esto porque es uno de los aspectos que nosotros consideramos que debe hacer de los elementos que pueda tener el consumidor a la hora de exigir sus beneficios. Que para eso se hace. Bueno, gracias, Quiñones. Y vamos a otra provincia antes de pasar a conversar con la representante aquí en nuestra mesa del Ministerio de Comercio Interior. Las ventas a través de canales de pagos digitales distinguen el quehacer de tres emprendimientos matanceros. Las MIPIMES, Escaparate, Detalles Leonard y Café Salud aprovechan las bondades de la bancarización para captar clientes. Hemos tenido enseguida el acceso del virtual bandé, habilitar las tarjetas mayoristas tanto para moneda nacional como para divisa, el tema de los pagos por QR para facilitarle a los mismos clientes, el pago en nuestras unidades por pago en línea, para algún tipo de transferencia también en el caso de que alguien no tenga, no cuente con un dispositivo, no tenga la facilidad de tener instalado en su teléfono el transfer móvil o algo así. El cliente, tanto los médicos como los pacientes, los mismos acompañantes, tienen la posibilidad de utilizando el transfer móvil hacer el pago en línea, que es decir, no tienen que retirar dinero de caja y pueden adquirir el producto de una manera más fácil y más cómoda. Lo veo muy bien porque le da la posibilidad al cliente, el banco, de realizar un descuento al cual beneficia al cliente y el cual ha sido muy satisfactoria en nuestras BPM. La aceptación y satisfacción de los clientes les identifica a través de un pago fácil, ágil y seguro. Llevamos más de un año implementando el servicio de caja extra donde tanto los clientes como los trabajadores nos sentimos beneficiados de este gran servicio donde le daremos la comodidad a los clientes de tener su efectivo en sus manos. Eso nos beneficia, sobre todo, lo mismo a las personas que trabajamos aquí, como a los pacientes, a los acompañantes, porque es una manera fácil, rápida, sencilla de obtener lo que nos haga falta de aquí, de la cafetería. Matanzas resulta una de las provincias con mayor número de operaciones a través de las pasarelas digitales. Al cierre del 2023 teníamos más de 10 millones de operaciones realizadas por los canales y en lo que va de año, al cierre de junio, Matanzas cuenta con más de 18 millones de operaciones. Por lo tanto, estamos superando ya el 2023 en 8 millones. También con relación a los importes, también hemos crecido muchísimo. Al cierre del 2023 se habían manipulado por estos canales un poco más de 19 millones. Ya al cierre de junio estamos en 36 millones. En cantidad de cajas extras también hemos venido creciendo. Ya tenemos 291 cajas extras más que el 2023. También se ha venido creciendo en las operaciones, por supuesto, por estas plataformas. Aunque el territorio avance en el proceso de bancarización, todavía existen dificultades que atentan contra este proceder económico. Es complicado cuando vas a los lugares donde supuestamente debes conseguir las materias primas que vas a demandar y ahí mismo actores económicos como tú, como nosotros, y te dicen que no te pueden aceptar el pago en línea, que no te aceptan transferencias. Te obligan prácticamente a que tenga que ser en efectivo. Entonces eso ralentiza y a veces que encarece las situaciones. Lograr que en todos los establecimientos, tanto privados como estatales, la población pueda pagar a través del código QR, que eso todavía no está así en matanza. Por lo tanto, esa es una tarea pendiente que nos queda al grupo de trabajo provincial de la bancarización y a los municipales también, en que nuestros clientes puedan acceder, puedan escoger qué instrumento de pago utilizar. Potenciar el uso de canales de pago electrónico constituye todavía un reto, en tiempos en que se bancariza el mercado y la economía del país. Experiencias como la de Escaparate, Detalles, Leonar y Café Salud deberían extenderse en la gestión de todos los actores económicos de la provincia. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, especial para la Mesa Redonda. Bueno, dije que en Verso Interiores realmente vamos con Mario, porque la problemática de los QR tiene más que ver con ustedes que con el banco. Ustedes, muchos lugares oímos cuando hicimos investigación para las diferentes Mesas Redondas sobre el tema, de que iban a pedir su QR y no había disponibilidad, que estaban esperando el QR. Siempre un poco la justificación era que el Ministerio de Comunicaciones no había hecho la tarea. Acláreme usted eso. Un saludo, Irín, para ustedes, para los que me acompañan en la mesa y para los televidentes que sintonizan y también atienden a este programa. Bueno, a ver, en el Ministerio de Comunicaciones tiene la tarea de conducir el proceso de aseguramiento tecnológico a la bancarización de operaciones que el vicepresidente Quiñones se refería. En este sentido, es destacar que Cuba, aún con las limitaciones tecnológicas que tiene, tiene algo que pocos países también tienen, que son dos pasarelas de pago en las cuales tenemos toda la independencia tecnológica y soberanía que son propias y generadas por el capital humano que está formado por nuestra revolución. Es decir, ¿eso es raro en el mundo? Sí, no es frecuente. Y estas pasarelas están adaptadas a nuestro sistema de telecomunicaciones. Hoy tenemos una pasarela que garantiza, donde no hay datos móviles, donde no hay internet, la posibilidad también de hacer uso de estos servicios, que es TransferMovil. Y tenemos la otra pasarela que ya se mencionaron en los audiovisuales anteriores, que es en Zona, que también garantiza y respalda estos servicios. Para esto, la empresa de la tecnología de la información para la defensa, CETI, ha generado y trabaja en el mejoramiento de todas las opciones y servicios de esta pasarela. Ya hoy, en Zona cuenta con más de un millón de usuarios y TransferMovil el sábado pasado llegó a los 5 millones. Sí, lo vi. Es lógico porque, bueno, tenemos más de 7.8 millones de móviles y existe esta correlación donde ya hay un crecimiento en este sentido. Hoy, por ejemplo, voy a concentrarme en las pasarelas para, en aras del tiempo, poder optimizar y responder algunas de las preguntas que se generan. Mensualmente, hoy, TransferMovil hace más de 110 millones de operaciones, que es una cifra significativa. Además, los montos o los saldos que mueve también son millonarios. En este sentido, de las quejas que también es muy frecuente escuchar, referido a la generación de los códigos QR por la contratación electrónica que lleva TransferMovil, desde un inicio no lo hicimos como lo estamos haciendo hoy. La semana pasada salió pública una nueva web del servicio TransferMovil ubicada en www.transfermovil.etexa.cu donde ahí usted puede registrarse y puede hacer la contratación digital. Esta contratación ya en este momento se hace de forma automática la validación con las cuentas fiscales que tiene este comercio o esta persona en el banco. Y esto ya eliminó el atraso que teníamos en la generación de los QR. Los que tenían dificultades anteriores ya se han ido insertando de forma paulatina y se están dando también respuesta a esto. Han surgido algunos errores cuando el cliente o el usuario ha puesto de forma incorrecta la cuenta bancaria fiscal da error y entonces estos son los que han sido rechazados por el sistema que son muy pocos pues ya tenemos más de 95 mil QR generados en este sentido. Es importante también destacar que en alianza del operador de telecomunicaciones de Texas con los joven club de computación y electrónica se trabaja por parte de joven club en la habilitación y adiestramiento del uso de esta web para poder llegar a la contratación final. Además es también algo que no es muy conocido y es las funcionalidades y las oportunidades que da tener este sistema donde usted de forma remota y en tiempo real como dueño de un negocio está evaluando y conociendo cómo marcha su negocio en cuanto a las ventas en tiempo real. Esto es algo muy útil y puede generar también un incentivo para que se motiven a la activación en este sentido. Pero aquí tengo un mensaje que me acaba de entrar y este es de una persona que está constantemente en la vida cotidiana del barrio. Es presidente de un consejo popular aquí en la rampa. Pedrito me dice buenas noches Arlín. No todos los pagos en línea tienen bonificación. Existen atrasos de Texas en la creación de los códigos QR contratados. Este es el resultado de controles populares que estamos realizando en el consejo popular rampa. Y entonces dice lo de la bonificación además de apreciarlo no los confirmaron compañeros del propio banco y Transfermóvil en visita al consejo. Es decir, la pelota está del lado de Texas. Sí, a ver, visitamos a Pedro Elizate. Fuimos porque vimos su comentario y además le explicamos en este momento cuando él hizo la publicación no tenía todos los elementos estábamos en ese momento activando ya la nueva web. Ya lo referido a la generación de los códigos QR no es un problema. Sí habíamos tenido dificultades anteriormente porque no se hacía de forma automática. Lo referido a las bonificaciones ya el vicepresidente Quiñones estuvo describiendo la respuesta en este sentido. Nuestra dirección de comunicación institucional y el banco acompañó y bueno se le dieron respuesta en este sentido del proceso que tecnológicamente ya había sido resuelto la dificultad que en muy pocos minutos segundos y a veces minutos que es el tiempo que demora en la validación con la cuenta fiscal ya tiene la generación de su negocio y el código QR en tiempo real. Esto es algo que ya va a agilizar mucho el proceso y los que vayan teniendo alguna dificultad pueden acercarse a Joven Club o a Joven Club más cercano donde van a recibir además de un adiestramiento van a recibir también el apoyo para la conducción de este proceso. El sitio web también va a estar generando y va a subir un manual muy útil donde va a conducir los pasos en el proceso de registro y acreditación en el proceso propio del negocio que es muy intuitivo y los compañeros de Texas es muy seguro es decir la posibilidad de tener control del negocio a distancia incluso aunque no se esté ahí. esto podemos es lo que ustedes llaman el aporte más importante ahora al proceso de transformación. Sí, lo vemos porque era la queja más señalada y en este sentido ya lo resolvió. Esto es un ecosistema en los cuales confluyen las tecnologías también podemos comentar sobre cómo la aplicación Ticket ha venido también a incorporar a más de mil empresas o negocios que ordenan los procesos también de los servicios en este sentido. Todo esto es un conglomerado que va en el tránsito de la informatización a la cual usted se refería ya en un conducto de una transición a la transformación digital. Son ustedes indispensables para que esto avance aceleradamente. Yo desde aquí reconozco con medalla de oro a Transfermóvil. No tengo todavía elementos para dárselo a la medalla de oro en zona pero nos pasó con Ticket exactamente. Creo que renuncié a entrar en zona y bueno también porque uno cuenta con el respaldo de Transfermóvil y todo lo que ayuda. Podemos ya hacer una pausa y vamos a un nuevo reportaje desde provincia hablando de cómo marcha la bancarización en Cuba. Para avanzar en el proceso de bancarización son diversas las estrategias que se implementan en la provincia de Granma. El vínculo de la división territorial de Etexa con los joven club de computación y electrónica para acercar el servicio de la contratación a los municipios y comunidades constituye un avance. A partir de la cantidad de clientes que se han acercado con la necesidad de contratar y de asesoramiento para poder contratar el código QR teniendo en cuenta que esto se hace en línea y es de manera autogestionada. Y sobre todo se han capacitado a los autores económicos para que usen la plataforma y que le puedan sacar todo el resultado que se quiere de ella. En lo que va de año se han ejecutado en Granma más de 690 millones de pesos en operaciones de pagos en línea por el boulevard de Transfermóvil. De igual forma disponen de una plataforma desde su página oficial que permite realizar la contratación. Esta plataforma se actualizó y hoy le permite a los actores poder incluso generar el código QR que antes demoraba un periodo largo de tiempo generarlo en pocos minutos. Por su parte la Dirección Provincial de Comercio implementa rigurosas medidas con aquellos actores que se resisten a utilizar los canales electrónicos. El apercibimiento primeramente en una etapa a los diferentes actores y segundo ahora estamos en un tema de control específico donde se ha ido a los mismos aplicando si corresponde la medida de contravención si lo lleva y también cierre de los locales con el objetivo de que se transforme esta matriz en la cual ellos en un principio como expliqué no tenían la intención de trabajar los medios de pago electrónico. Por su parte el sistema bancario GranMense implementa rigurosas medidas con aquellos actores que se resisten a utilizar los canales electrónicos. Intensificamos la entrega masiva de tarjetas magnéticas a las entidades ya no asistiendo al banco sino el banco más bien asistiendo a estas entidades se le está dando seguimiento profundo al cumplimiento de la resolución 111 del 2023 del Banco Central de Cuba y se ha desplegado un grupo de capacitaciones con diferentes productores y entes económicos para que vean las ventajas que tiene la bancarización. Acompañar a los actores económicos en el camino de la bancarización resulta vital para lograr avances en este necesario proceso. Desde Granma Rocío Rosales del Río especial para la Mesa Redonda. Bueno Inalvis por fin llegamos al punto de él sigue siendo digamos que el punto negro de la bancarización en los mercados agropecuarios porque y bueno háblanos un poquito del progreso en el comercio interior. Bueno buenas noches Arlene a ti los televidentes y los radio oyentes que nos acompañan esta noche en la Mesa Redonda. Bueno como se ha explicado y también explicó el compañero de Granma el control es un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento de lo que está establecido en la resolución 111 y además en la 93 que fue la norma que se emitió desde el Ministerio del Comercio Interior para asegurar el cumplimiento del requisito en los establecimientos comerciales de brindar la posibilidad a los consumidores de tener una opción de pago electrónico. Se ha mantenido en estos cinco meses de puesta en vigor de la norma a partir de febrero del presente año todas las acciones de control con una nueva modalidad implementada en estos últimos tiempos precisamente a partir de los estados de opinión de la población donde se concentran las principales insatisfacciones en cuanto a negativa a no existir el canal de pago electrónico precisamente en los mercados agropecuarios y en las áreas de concentración de venta donde confluyen diferentes actores económicos de manera muy particular los no estatales en función de eso también se ha perfeccionado el método de trabajo no solo en la función de sancionar o aplicar medidas o cerrar el establecimiento que no es el objetivo principal porque al final le provocamos una afectación a la población sino determinado a partir de la identificación de las áreas de mayor concentración de actores económicos donde están los mayores niveles de mercados agropecuarios identificar esas áreas y en composición completa es decir de manera integrada el compañero Quiñones hablaba de la integración en las acciones actuar hacer la intervención en esa área no solo para determinar las deficiencias sino también para de conjunto con los actores con los desarrolladores la ONAP trabajo en dependencia de todo lo que se encuentre buscar soluciones y cerrar el área como área bancarizada se han identificado un grupo de áreas bancarizadas o zonas bancarizadas ya hay se puede hablar de varias hay varias hoy hay 79 zonas bancarizadas en todo el país en todo el país las mayores las provincias que han bancarizado mayor cantidad de zonas según la información que se reporta son la Habana y en el caso de Matanza que tiene 29 de ellas 21 la tienen en municipios Cárdenas que es el que tiene mayor cantidad de zonas y en la mejor provincia digo en comparación porque en comparación bueno con el resto hay un número similar en una cantidad similar de zonas identificadas es muy importante crear las condiciones porque no solo estamos revisando que esté habilitado el canal de pago electrónico sino también la licitud del que está actuando dentro de esa zona por tanto si hay que agilizar la inscripción en el registro central comercial por poner un ejemplo el representante del registro central comercial en un periodo de tiempo muy breve pues entonces agilizamos el proceso si tenemos un problema que no está concluido la habilitación del código QR está actuando entonces en esa zona las pasarelas de pago es decir el representante de zona de transfer móvil y los jóvenes clubes para 79 zonas que como experiencia de estas acciones bueno nosotros hemos podido apreciar incluso en los controles que hay un incremento de los comercios que hoy tienen habilitado el canal de pago electrónico esa es una experiencia real vivida hace dos días hace menos de 24 horas concluimos un control en La Habana porque decir que La Habana también es de las provincias de donde mayores estados de opinión recibimos de la línea única del banco y de la propia que está habilitada por tanto aún y cuando esté con la zona con un número elevado de zonas bancarizadas en La Habana es donde se concentran las principales dificultades pero se manifiesta que no está visible que no es no está no es accesible a la población es decir es un código chiquitico por tanto tenemos que seguir trabajando que mejor si no lo usa exacto no lo divulgamos si estamos en un mercado y hay cuatro tarimas hay un solo código para las cuatro tarimas y le trasladamos al consumidor que tenga que moverse a buscar el lugar donde está el código pero creo que hay mayor comprensión de que tenemos que seguir asegurando los canales de pago electrónico a los consumidores y en ese y en esa cuerda por decirlo de alguna manera pues todas las semanas se van realizando esas acciones de control se van evaluando ha sido una fortaleza el perfeccionamiento de los grupos provinciales y los grupos municipales también es importante que la población lo conozca que atienden el proceso de la bancarización en cada lugar porque esta acción y estos retos la ganamos en el municipio la ganamos en la provincia donde tenemos identificado en cada consejo en cada lugar escuchábamos el resultado del control popular aquí del delegado que hablaba pues entre todos para que eso se convierta en una acción normal natural por decirlo de alguna manera en este en este proceso no se deja aún y cuando están definidas esas prioridades también se continúa la revisión en las bodegas los mercados las panaderías de las cadenas cubanas del pan aunque la prioridad está concentrada en estas dos actividades mercados agropecuarios que ciertamente en las últimas dos semanas ha tenido una habilitación importante de los canales de pago electrónicos pero aún nos van quedando reiterarle a la población los números la línea única Quiñón refería ahorita a la del banco 822 622 que es sólo para la bancarización para el proceso de bancarización en el caso del ministerio de comercio interior que también la recibimos tiene 822 624 que no es sólo para la bancarización pero se le va dando igualmente el tratamiento referido y yo creo que por último nosotros hacer el llamado como siempre hacemos hay una norma con independencia de todo el control externo que sea que es muy importante la responsabilidad de las administraciones el cumplimiento de lo que legalmente está establecido Usted decía que el propósito no es sancionar pero se está sancionando Sí, cómo no se ha aplicado es decir sobre todo cuando es reiterativa es decir se hizo en un primer momento un grupo de acciones de apercibimiento se vuelve al lugar se revisan las no conformidades y cuando hay reiteración no sólo de la visita física del funcionario que visite sino de la queja que traslada a la propia población bueno hay que aplicar desde la multa hasta el cierre del establecimiento Ustedes tienen en este momento usted podría decirme vamos por un tal por ciento de bancarización ya el Ministerio de Comercio En el sector estatal en el sector estatal en los organismos que tenemos definidos como los de mayor participación a partir de los establecimientos la cantidad de establecimientos la actividad que hace en tiendas Minac Minal MinTur MinCin con su sistema de subordinación local y las cadenas de tiendas se está reportando un 96% de despliegue de los canales de pago electrónicos incluida en la montaña incluida la montaña de acá se exoneran los establecimientos que no tienen conectividad es decir hay reportado más de 20.000 establecimientos con canales de pago electrónico bueno gracias muchísimas gracias y me voy directamente con Quiñones para que nos dé tiempo a terminar porque se ha hablado tanto de las colas de los bancos por la situación de los cajeros que se y esa parte casi siempre me la deja y no la escucho que soluciones hay el tema de la de la mejora del servicio de los bancos perdón porque a veces la gente vincula la bancarización con los problemas de los bancos y ustedes han aclarado que no es exacto claro o sea debemos partir de que para nosotros por lo menos el Banco Central y con los demás organismos que hemos participado en este proceso el monitoreo de la opinión de la población para nosotros ha sido imprescindible tanto en lo que hemos estado intercambiando con nuestras oficinas con los comercios con las personas lo que llega por las vías digitales las llamadas que tenemos o sea toda esa recopilación de información más otras que nos brindan para nosotros ha sido muy importante y ahí vamos a hablarle o sea de los temas en los que hay que trabajar hay una una vertiente de la población donde nos ha pedido ser más activos con relación a que se posibilite el pago digital en los comercios y aquí NARVI un poco explicaba de los avances que hemos tenido de todas las acciones que hoy se están teniendo incluso nosotros también en las estadísticas que nosotros tenemos los indicadores que estamos siguiendo del proceso vemos un ligero avance no es necesario estimamos un poco más avance pero se ve un principal momento hablamos también en todo proceso como estamos primero viene el acceso o sea que tenga el código QR y después viene el uso ya favorable a que haya esta avanzada de que hagamos resuelto también algunos problemas que teníamos demora o sea eso nos va a ayudar también esa parte de creación de condiciones avanzar un poco un poco más rápido y la otra vertiente de las informaciones existen otras que también se analizan etcétera pero estamos hablando de calidad de servicio estamos hablando de lo que nos enfocamos está relacionado con las personas seguir viendo el efectivo y como ustedes pueden ver hasta este momento nosotros aquí como hemos hablado no nos hemos referido al efectivo a no ser en casos puntuales o sea la bancarización no es efectivo la bancarización viene a resolver esos grandes problemas que hoy tenemos que tenemos cajeros que son obsoletos o sea cajeros que tienen una gran cantidad de años de explotación expuestos a condiciones anormales con efectivo que en algunos momentos no es el adecuado para que trabajen en los cajeros automáticos tenemos larga cola en los bancos las personas accediendo el efectivo tenemos incluso en las oficinas bancarias que no estamos satisfechos con ello es decir los problemas que hay hoy es porque no ha avanzado más no hemos avanzado o sea nosotros tenemos que ver la perspectiva de que nosotros vuelvo insisto y lo dejo bien no se elimina el efectivo pero nosotros tenemos que minimizar el uso del efectivo o sea mientras más uso efectivo que tenga por eso yo quería poner ahorita el ejemplo de los beneficios es una cola que usted tiene que ir a un cajero automático o una cola que tiene que ir usted a un banco al cero el efectivo ahora bueno hemos hablado aquí tampoco quisimos hablar del tema de caja extra porque queremos enfocarnos en los pagos digital porque la caja extra es un servicio que hemos visto que es un servicio social acercamos el efectivo a la población no solo en los bancos sino también en los establecimientos también hay algunos beneficios pero lo importante es que usted pague digitalmente ahora eso nos encontramos con dos momentos o sea un momento es el rechazo que tuvimos un proceso que le llamamos también de necesario acomodamiento y entendimiento también de la población por eso Inábil decía bueno si se han tratado con clientes hay algunos que nos han entendido hay otros que han sido reiterativos pero también hay personas que no conocen y aún de toda la comunicación que no es suficiente nunca y siempre estamos buscando vías y fórmulas para poder llegar a más población con este sentido pero lo más importante es que nosotros estamos buscando caminos para favorecer la utilización de los canales digitales como vía de desarrollo como vía de facilidad a nuestro pueblo como vía de optimizarle los tiempos los costos entonces tendremos que tendremos que tener este exceso efectivo por un tiempo o sea esto no vamos a cambiarlo porque lo digamos nosotros porque nos entiendan no se puede cambiar de un día para otro pero si tenemos que avanzar paulatinamente sistemáticamente en ir reduciendo el uso del efectivo y miremos cada uno de las opciones que hacemos cuando tenemos nuestros pagos de salario o nuestros ingresos que tengamos por diferentes vías como utilizamos ese dinero mientras que sigamos utilizándolo en efectivo estamos haciendo con un proceso que es muy ineficiente y que el país no puede sostener o sea no puede sostener en la emisión de nuevos billetes por lo tanto también hablábamos del postcard si sumamos la gran demanda de efectivo que existe porque no utilizamos los canales de pago electrónico si a eso le sumamos que el efectivo ese que sale de los bancos no retorna entonces nos damos cuenta que el fenómeno es mayor o sea estamos acrescentando la problemática y eso eso no está derivado de la bancarización o sea eso en agosto cuando nosotros emitimos la resolución 112 y empezamos a explicar en estos espacios y en otros cuál era el proceso de bancarización de operaciones ya ese proceso ese problema estaba y ese problema si no hubiéramos tenido bancarización o sea si no hubiéramos acelerado el proceso de bancarización reitero acelerar el proceso de bancarización el problema hoy fuera mayor las demoras en los pagos fueran mayores las insatisfacciones fueran mayor las problemáticas aún mayor entonces por lo tanto las insatisfacciones son muchas nosotros sobre todo en el sistema bancario cuando vemos una sucursal abarrotada que también tenemos problemas logísticos también tenemos problemas con el capital humano también tenemos los mismos problemas que tenemos pero que estamos trabajando y cada una de las instituciones tienen un un plan de acción bien específico sobre todo con la calidad del servicio pero hacia vamos hacia el punto de buscar soluciones estratégicas soluciones eficientes soluciones que le hagan a la población optimizar sus tiempos que sea más agradable el uso también tenemos que también existe o sea aquí estamos hablando de un sector que es bastante abierto siempre nos hablan de los jubilados no hay problema el efectivo reiteramos el efectivo no se elimina pero también los jubilados hacen pago por tarjeta magnética en los terminales de punto de venta etc entonces bajo todos esos conceptos las ideas que existen es ir avanzando en este proceso de los pagos digitales e ir disminuyendo el efectivo pero sin eliminarlo porque es una necesidad o el efectivo incluso en las sociedades más avanzadas se me acaba el tiempo me queda menos de 30 segundos pero quiero saber ustedes hablan también de acciones que se acometen a partir del reclamo popular por supuesto en este caso estamos en este caso en los controles que se han intensificado con la participación colectiva de los organismos que hoy están participando estamos también en el llamamiento desde los bancos al uso inadecuado de las cuentas bancarias y a partir de ahí tanto las personas jurídicas que eviten la sanción cumpliendo lo que va exacto y estamos llamando estamos reflexionando con las personas igual o sea con las personas están reaccionando están reaccionando estamos reaccionando hemos visto un nivel de reacción bastante positivo y sobre todo en el tema del conocimiento hay personas que desconocían todo este proceso hay personas que desconocían pero el desconocimiento no te libra no te exima ahí está el número para que se brevemente que se me acabó el tiempo 10 segundos solo que se me pasó una opción y bueno ahora la bolsa mitranfe o el monedero móvil también es una opción que para ahora para el verano para los niños que no están bancarizados no tienen tarjeta es una opción muy útil a poder tomar en cuenta en este sentido las personas que no cuentan con tarjeta o que pueden hacer los pagos electrónicos y además como educación es algo interesante que puede yo he visto promovido en la televisión y no lo entiendo hay que utilizarlo mucho más que es un monedero yo creo que eso había que hacer otra mesa yo creo que eso para eso para eso para tocarlo al final pero bueno es algo interesante pero los niños si lo pueden usar sí como no y las personas que no cuenten hoy con tarjeta de banco ya bueno pues muchísimas gracias ya quedan convocados para una mesa o por lo menos para un segmento de una mesa donde se hable de bancarización no me dijo al final si está contento o no cómo va la bancarización va por donde tiene que ir no, no no estamos satisfechos aún no estamos satisfechos y eso es lo que nos demuestra y lo hemos explicado que tenemos que seguir trabajando de conjunto con todos los factores y sobre todo la población por favor que se sienta que estamos oyendo o sea que tienen una vida de comunicación para trasladar todos sus problemas ya ahí estaba el número para despedir gracias a los tres gracias a nuestra audiencia teleaudiencia por acompañarnos y hasta un próximo encuentro en la mesa redonda no hay tiempo para más muy buenas noches gracias a todos le damos la bienvenida se oye el octavo pleno del comité central del partido comunista de Cuba en el centro del debate la producción de alimentos y el enfrentamiento a la corrupción el delito las ilegalidades e indisciplinas sociales la vacuna cubana contra el neumococo Kimibio obtuvo el registro sanitario por parte del SECMEC tras este autorizo el fármaco está listo para integrar el programa ampliado de inmunización en el país y el equipo de Pinar del Río se convirtió en el primer clasificado a semifinales en la serie nacional de béisbol número 63 los vegueros vencieron 7 por 3 a los espirituanos un cordial saludo como está Giselle buenas noches muy bien muy buenas noches ya Pinar del Río clasificó santo espíritu tu tierra tristemente se quedó bueno pero así es el béisbol y tú hiciste una buena selección de los colores ¿por qué? ¿qué tú crees? no lo sé vamos a dejarlo a la opinión del público de la gente del pueblo cubano que no se pierden en lo que hicieron estelar ¿verdad? así es buenas noches Rey Gómez y Giselle Finitelles les damos la bienvenida acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional usted lo sabe ya son las 8 comienza el estelar el octavo pleno del comité central del partido comunista de Cuba inició hoy sucesiones en esta capital el encuentro estuvo presidido por su primer secretario y presidente de la república Miguel Díaz Canel Bermúdez Héctor Martínez nos amplía en el siguiente reporte en las palabras iniciales el miembro del buro político y secretario de organización Roberto Morales Ojeda informó sobre un grupo de compañeros que dejó de pertenecer al comité central debido a que cesaron en las responsabilidades por las que formaron parte de ese órgano asimismo dio a conocer la propuesta de cuatro nuevos integrantes son ellos los generales de división Ernest Feijó Eiró y Eugenio Armando Rabilero Aguilera jefes de los ejércitos occidental y oriental respectivamente Emilio Lozada García jefe del departamento de relaciones internacionales del comité central y Caridad Mavis Esteves Echevarría primera secretaria del comité nacional de la unión de jóvenes comunistas la propuesta fue aprobada por unanimidad por el pleno posteriormente los asistentes examinaron la marcha del cumplimiento de 14 acuerdos aprobados en plenos anteriores uno de ellos fue la atención brindada al tema de la violencia de género al respecto se conoció que entre otras acciones fue constituido un grupo de trabajo temporal en el que participan diversos organismos e instituciones al tiempo que se trabaja en el diseño de un registro administrativo interoperable que permitirá integrar la información recopilada en tiempo real y adoptar decisiones de carácter preventivo desde el punto de vista del enfrentamiento jurídico penal se mantienen las precisiones en la clausura del congreso de la federación el primer secretario en su discurso de clausura fue enfático que es tolerancia cero a este tipo de conductas y nosotros por supuesto en las precisiones que hemos hecho hacia lo interno en el órgano mantenemos estas precisiones de forma general podemos decir que se avanza en la atención a este tema de la violencia de género pero que aún debemos continuar trabajando en función de perfeccionar nuestras misiones y en la integración de cada uno de los órganos así como la labor de divulgación de comunicación social siempre poniendo bien el acto en acto la máxima martiana de que en prever está todo el arte de salvar el cumplimiento exitoso de ese acuerdo está estrechamente vinculado al perfeccionamiento de la labor de organizaciones de masas como la federación de mujeres cubanas y los CDR en esencia no estamos ni remotamente en el lugar donde queremos estar tampoco podemos decir que no se ha avanzado pensamos que las estrategias son correctas estamos escuchando ideas nuevas ideas de jóvenes estamos insertando a la organización en otras actividades que quizás no sean tan características como es el tema de las donaciones es una labor en la que nos hemos insertado y se está sintiendo también la la